¡Atenas! Va por la permanencia y por la heroica, Atenas, que el martes pasado le ganó muy bien a San Lorenzo, forzó un cuarto juego y hoy sigue al borde del abismo, no tiene margen de error. Si hoy pierde, se acaba la historia. Si gana, fuerza un quinto juego en Buenos Aires para buscar permanecer en la categoría. Va a estar colmado el polideportivo Cerruti, va a haber aliento cordobés, mucho como hace mucho tiempo no sucedía y no se veía en ese estadio. Vamos a palpitar toda la previa con Fran Arias. ¿Cómo te va, Fran? Contanos cuánta gente hay. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, Agus? Un saludo para todos. Aquí estamos, efectivamente. 3.500 personas tiene de capacidad el estadio Cerruti, que a partir de las 22 horas va a recibir a los hinchas en el inicio de este cuarto duelo. Es un duelo clave por la permanencia en esta serie y queda un remanente de 400 entradas. Es lo que adelantabas vos al comienzo del noticiero para lo que es la Popular Sur. Es lo único que queda. Ya hay una fila de aproximadamente unas 100, 150 personas afuera esperando el momento para comprar el ticket. Enseguida, nada más, a partir de las 21 se abren las puertas del estadio. Y bien lo remarcabas, 22 horas el comienzo de este duelo clave por la permanencia frente a San Lorenzo después de lo que fue la victoria 73 a 59 del martes. Vamos a hablar, estamos aquí con el capitán del equipo, con Omar Cantona, a quien le agradecemos por este tiempito. ¿Cómo se encara este partido tan clave entre los nervios y la necesidad de forzar ese partido final? Se encara enfocado, se encara sabiendo lo que nos estamos jugando y después salir a hacer lo que hacemos todas las noches hace mucho tiempo. Es un envión anímico fuerte el del martes pasado, ¿no? Aquí con el público. Sí, sí, la única posibilidad que teníamos era ganar. Gracias a Dios la gente nos acompañó muchísimo, fue un jugador más. Estuvo espectacular el ambiente. Sabemos que hoy va a estar igual, así que esperamos poder darle otra alegría. ¿Qué partido esperan? Un partido un poco más duro que el del otro día. Creo que a San Lorenzo lo sorprendió. Un poco todo, un poco como salimos duros, un poco la gente, un poco todo. Nos pasó algo parecido allá cuando fuimos a jugar. Así que me espero hoy que van a salir un poco más duros, a golpear, a jugar más fuerte desde el inicio. Así que si somos conscientes y arrancamos duro, que es lo que estuvimos hablando, para revertir y aguantar ese golpe que San Lorenzo va a intentar dar, evitando para ellos el quinto, creo que el partido puede ser parecido. Pero es muy importante que arranquemos duro y que en el primer momento del partido le demostremos que hoy va a ser igual que el otro día. ¿Por dónde va a pasar la clave? ¿Lo anímico, sin ningún lugar a dudas, es el factor fundamental acá? ¿Apostar a que se caigan en ese sentido anímicamente después de arrancar ganando la serie y que se la pueden empatar? Sí, yo creo que allá tuvieron un envío anímico muy grande. Yo trato siempre de llevarme por los áveras de los equipos y ellos estuvieron por sobre su posibilidad, al menos de lo que se demostró en la temporada. Ellos tiraron un 60% en triple, que por ahí no condice con un equipo que esté en la situación que está igual que nosotros. Y bueno, creo que el otro día fue un partido más normal de lo que ellos, hasta en el score y todo. Ellos tenían un promedio de 75 puntos, venían anotando 95, son 20 puntos más, un montón. Creo que este partido fue un poco más real, así bueno, intentaremos que se vuelva a repetir y después ya el quinto es otra historia. Breve, el mensaje para los hinchas de Atenas. ¿Cuál es el mensaje final que le dan? No, que vengan, que estén igual que el otro día, que nos alienten, que griten, que se hagan escuchar y que, bueno, ojalá les podamos dar una alegría otra vez. Muchas gracias, Omar. Gracias a vos. Bien, Omar Cantón, capitán del equipo, y les decíamos y les recordamos, entonces, 22 horas, el comienzo de este duelo clave para definir si la serie se puede extender hasta un quinto partido que va a jugarse en caso de suceder el próximo martes allá en Boedo contra San Lorenzo para ver si finalmente Atenas logra mantener la categoría. Adelante ustedes. Cuántos nervios ahí, ¿no? No, por favor. Hay que plantear la defensa como fue el martes. Como diría, Agustín, la pelota sigue pesando mucho cada pelota. Y que el arco no sea chique, ¿eh? Que no sea chique tanto el arco. Pero el planético fue fallido el martes. Qué hermoso. ¿Por qué? No. Diciste que el arco se iba a chicar, no sé hasta qué forma. Pero estuvieron mejores en defensa que en ataque. Sí, sí, sí. Claro. Se agrandó. 74 puntos no es un... 72 puntos no es un alto goleo. Claro, tenés razón. Pero cubrieron bien, ¿no? No importa. Hay que defender bien. Lo bueno es bajar el goleo del rival. Sí. En San Lorenzo en el juego 1 y 2 le metió 190 puntos. Sí. Y llegó el martes al 56. Así fue el diago. Es por ahí. Es por ahí. Ahí. Va por ahí. Va por ahí. Nos vamos a la pausa. Dónde vamos. ¡Atena! ¡Atena!